Ciudadanos se colocó a la derecha del padre para ser el bastón del PP, que tiene la cadera peor que el emérito, que ya es. Pero cuando ha visto que le adelanta las encuestas, ha empezado a dar más cera. Más España, más 155, más a por ellos. La última ha sido pedirle al gobierno que mantenga a Cataluña intervenida y que meta mano en TV3. Que vale que es la tele del plusés, pero la constitución no es tuya para que te la folles cuando quieras, Albert. Rivera se ha pasado de frenada y ha adelantado a Rajoy por la ultraderecha. Ciudadanos es algo así como el American Psycho del PP. Más ambicioso, más insensible, más civilino, más chungo. Es la versión de gimnasio, traje de Armani y motosierra en el armario. Van de liberales, pero se abstienen de legalizar la eutanasia. Van de regeneración y hacen presidente de Madrid al heredero de Cifuentes. Van de que no son del PP, pero vetan con ellos 50 proposiciones de ley. Van de europeístas, pero son más españolistas que los herederos de Franco. Rivera va de Apóstol Santiago. Ciudadanos y cierra España. Y tira la llave para que nos ahoguemos con la bandera, el himno, el neoliberalismo y el IBEX 35. ¡Gracias! ¡Gracias!